¿Estás a mí si ves? Lo ves, ya está. ¿No te dejes el coche? Uy, ¿cuándo me vence el carnet de conducir? No te preocupes, te avisaremos. Una soga nueva, dos bidones... Ah, e ir a renovar el carnet de conducir. Mejor por correo. Cuando le avisemos de que le caduca, siga las instrucciones. Y a vuelta de correo, permiso de conducción nuevo. Mejor por correo. Ojo, te lo dice un amigo. ¿Será posible? Este no me adelanta. Tranquilo. ¿Pero a dónde va? Tranquilo, hombre. ¿Y este? Se ha creído. Tú tranquilo. Las señales y tu seguridad te marcan la velocidad. Ojo, te lo dice un amigo. Tío, vaya bueno. Uy. Vamos de marcha. ¿Cómo vais? No. Bien hecho. Vamos a echar la última. El último paga. ¿Cómo vas? No. Bien hecho y bien dicho. Guau. En risas, fiestas y demás, alcohol y coche, no. Ojo, te lo dice un amigo. El casco o la vida. Ah, sí. Oye. ¿Qué? Ponte vida. Ah. Ah. En motos y ciclomotores, el casco es la vida. Ojo, te lo dice un amigo. Vamos a ver cómo esta familia, una vez revisado su coche, vive sus vacaciones. Bien, respeta la distancia. La distancia es fundamental. Pero veámosles en recorridos cortos. Muy bien, como antes, no baja la guardia. Cuando viajes, deja los nervios en casa. Ojo, te lo dice un amigo. El cinturón, por favor. Claro. El cinturón, por favor. El cinturón, por favor. Gracias. Adelante o atrás, en ciudad o en carretera, el cinturón es el mejor salvavidas. Ojo, te lo dice un amigo. ¿Vas fino, amigo? ¿Yo? No. Lento de reflejos, ¿no? ¿Qué dices? Si no calculas, eres un riesgo. Si solo son dos copas. Si tienes que conducir, ¿por qué bebes? Una retirada a tiempo es una victoria. Ojo, te lo dice un amigo. ¿Recuerda por qué conducir bien es importante para su vida? Hola, amigos. Porque el exceso de velocidad interviene en gran parte de los accidentes. Ojo, ¿qué se ha creído? Tú tranquilo. Las señales y tu seguridad te marcan la velocidad. Porque el alcohol disminuye la capacidad para conducir. Ojo. Si tienes que conducir, ¿por qué bebes? Una retirada a tiempo es una victoria. Porque el cinturón reduce siempre las consecuencias de los accidentes. Ojo. Adelante o atrás, en ciudad o en carretera, el cinturón es el mejor salvavidas. Porque el casco salvaguarda lo más vulnerable de tu cuerpo. Ojo. En motos y ciclomotores el casco es la vida. Porque es muy triste que el fin de semana pueda ser el fin de una vida joven. Ojo. ¡Guau! En risas, fiestas y demás, alcohol y coche, ¿no? Ya lo sabes, conduce para vivir. Ojo, te lo dice un amigo. ¡Gracias! ¡Gracias!